A ver en qué plan vienen estas mujeres ¿Sabrán valorar esto? ¿Tú sabes cómo son algunos periodistas del espectáculo? Son asesinos que disparan a quemarropa Y ellas son peores Ella lo está haciendo a propósito Que se meta a los cuartos por el culo ¿Qué está pasando chica? ¿Por qué el escándalo? Me acaba de venir a decir que se va ¡Ay que se vaya! A mí no me gusta verla así ¿Cómo? Borracha Lo que piensen de mí, alguna de ustedes Yo Me tiene sin cuidado No me la vas a quitar Y a mí también me vale madre Gracias por lanzar donde te dije Ay Cintia, yo lo lamento mucho Solamente hay puesto para dos Entonces yo siento que algo está pasando afuera ¡Gracias! Gracias.